En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Qué pesar Sin un que he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Qué pesar Sin un que he dado motivos no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!